Bueno, y vamos a hablar también de los refugiados, ¿no? En este caso una problemática que se inició el 24 de febrero pasado con la invasión rusa sobre el territorio ucraniano. La gran mayoría de los ucranianos salieron por Polonia, pero no todos se quedaron en Polonia. Algunos de ellos, por ejemplo, llegaron a España, donde ya ha concedido ese país más de 160.000 protecciones temporales a refugiados ucranianos, de los cuales el 63,47% son mujeres y poco más de un tercio son menores. Desde el 10 de marzo pasado hasta el miércoles, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior Español confirmó la concesión de 160.756 protecciones a los refugiados ucranianos y de esa cifra, más del 63%, como les decía, son mujeres, el 33% son personas menores de 18 años, el 25% tienen entre 19 y 35 y el 34% entre 36 y 64 años.